¿Quieres mantener un ambiente limpio y agradable en tu hogar, oficina o empresa? Inversiones Paoval te lo ofrece. Tenemos productos de limpieza 100% ecológicos, toallas, dispensadores, jabón líquido, bolsas para la basura, mopas, portamopas, cloro, cera, jabón en polvo y mucho más. Precios especiales a los consejos comunales. Trabajamos de lunes a viernes. Inversiones Paoval, tus mejores aliados en limpieza.